Todo el Perú somos tu y paz Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo que me quieras o me odies Pues de mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo que me quieras o me odies Pues de mi parte nuestro amor se terminó Recorriendo todo el Perú, América y el mundo Con Tulpas del Perú Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo que me quieras o me odies Pues de mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo que me quieras o me odies Pues de mi parte nuestro amor se terminó En ese tiempo, cantos, con Tulpas del Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da lo mismo que me quieras o me odies, pues de mi parte la cadena se rompió. Me dejaste, otros amores conseguiré. Vamos Yané, Julián y Noli Fernández, por nuestra música andina, con Tulpas del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.